A nosotros nos da la impresión de que es de cloacas, eso, por el olor. Hace más de 15 días que estoy en esto. Entonces, no sé, recurrimos a ustedes porque siempre son los que nos atienden. Bueno, recordar que allí también hay una obra específica. ¿De qué se trata el servicio de esa infraestructura? Telecom. Y el que ha venido a abrir allí para revisar los teléfonos, le he dicho, por favor, denuncie esto. No, no pasó nada. Da la casualidad que están los dos servicios en el mismo lugar, ¿verdad? Exactamente. En el mismo lugar están los dos servicios, sí. ¿De alguna manera en su domicilio, dentro de su domicilio, se ve afectado? Hasta ahora no. Nada. Hasta ahora no. Por eso creemos que es cloaca eso. Por el olor. Sí, la peligrosidad, el foco infeccioso, ¿no? También. ¿Qué le parece? Recuerda, entonces, ¿ha hecho el reclamo pertinente? Pero, mire, tengo un expediente hace tres años por este árbol y no me llevan el apunte. Que el ingeniero, tanto que el ingeniero... Tal es así que me hicieron hace dos años, hicieron venir a la empresa Nersa para que me cortaran las ramas. Ya vamos, ya vamos. Ahí está el árbol. Bueno, llama la atención ustedes en situación de riesgo, ¿verdad? Tratando de poder continuar en casa para resolver estas cuestiones. Y me imagino que sí. Yo pienso que esto tienen que resolverlo ya, no mañana.